Analgésicos y antibióticos, tus mejores amigos. Muchas gracias, yo te doy la verdad. Bueno, viejo, yo le digo que mejor tienes que descansar, ¿eh? Espérame un rato, güey. Venga, ponense, chicos. Venga. Gracias. Ahora sí me preocupaste, ¿eh? O sea, ¿así de mal me veía? Pues sí, un poquito. Oye, o sea, yo sé que estando aquí, obvio, pues, todo es diferente, pero... Pues, no sé, después de lo que pasamos y de lo que vivimos juntos, ya no tengo dudas de que tú sientes lo mismo que yo. ¿Cómo te sientes? No, 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 no. Te veo. Gracias. Muchas gracias. ¿Te ves mejor? Sí, está mejor. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un...